Te voy a matar. ¿Qué? ¡En serio! ¡Para! Vale. Entonces, ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial. Lo mejor. Venga. ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí. Sí, el trato era llegar aquí, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vas a arrastrar el culo hasta aquí y te sientas en el borde. O puedes bajar por aquí tranquilamente y disfrutar la vista conmigo. Hay que ir a entrenar. ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Vale. No. No, no, está demasiado alto. Oh, madre mía. ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby. Owen, no es broma. Voy a romper contigo. Owen. Siempre te quise. ¡No! ¡Owen! Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡No! ¡Abi! Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No. Para ver cómo te ahogabas. ¡Ja, ja, ja! He encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Owen, tenemos que regresar. Y lo haremos, en cuanto vean. Empezamos a caer bien a esta gente. Si sigues llegando tarde, se lo tomarán como una falta de respeto. ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas desterrados sin un lugar a donde ir? Puede. Prefiero no averiguarlo. Tú míralo así. Estamos de patrulla y les diremos que nos tropezamos con unos infectados. Eso es muy... Owen. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho ahí. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¡Gracias!